¡Arriba Puebla, compa! ¡Puro camotero! ¿Vaile de su sorpresa musical? ¡Ay! ¿Y saben quién llegó? Ni más ni menos que sorpresa música Ni más ni menos que sorpresa música ¡Eh! 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 ¡Y los dijeros ven que envenena esa cantita! ¡Vaya y pasa! ¡Vaya y pasa! ¡Vaya y pasa! ¡Vaya y pasa! ¡Échale, compa! ¡Échale, compa! Ya se escucha la comienza en el mar Ya se va a lo ponen más Ya la gente empezó Un campeón de la nación Y más allá de tu corriente Y más allá de tu corriente Y más allá de tu viento Y más allá de tu viento Y más allá de tu punta Y más allá de tu ponando ¡Uh! 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 ¡Hey, cándale, compa! ¡Canta Chacarapa, guerreros! Y al andar la banda se prende con el carro, no se hace el presente Así no se baila, te digo, vete en corrita, baila conmigo Pero como te llamo, te tomes, te compras tu número de salud Con tu besita, mamita, y dime tú, ¿qué te vas a tomar? ¡Cheluca! Y yo aquí va a quedar guapa, la pierna le lo llamo ¡Cheluca! Y yo aquí va a quedar guapa, andando por la madura ¡Cheluca! Y yo aquí va a quedar guapa, y yo aquí va a quedar guapa, andando por la madura ¡Cheluca! Un saludo para mi que aguarda ¡Adiós, la chanda, guapa! ¡Puro guerrero! La suerte de cepillo ¡Champarrita! ¡Cheluca! ¡Eso! Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, compadre Bailando de brinquito Y aceleradito Moviendo la cintura ¿Saben cómo? Ay chaparrita, lástima que estoy arrascando en las cuerdas a la guitarra, si no, ¡puro bailar! ¿Cómo se mata el gusano? 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 ¿Cómo se mata? Se mata así, 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 así. Se mata asintores, se mata asintores, se mata asintores, se mata asintores. ¿Y quién sabe cómo se mata el gusano, papá? A ver cómo me ensañas. ¡Puro guerrero, compadre! A ver que ya sabés en το que se me hapaté un bailador, hace como ya ser los artes, Y lo cuento a pan, lo cuento va y ponte es una diosa Después de igualmente todos los demás con la patra del barrio Y se lebran que nos pare la música y que siga bailando Ponte todo el avance se siga bailando y tomando Y quema que poca agua mas de la tienda de Doña Juana Y quema que poca agua mas belando por la madrugada Y quema que poca agua mas de la tienda por Doña Juana Y quema que poca agua mas de la tienda por Doña Juana Y quema que poca agua mas de la tienda por la madrugada ¡¿Y dónde está el DJ?! Soñador, soñando, vayanle, vayanle, arriba, eso, arriba las mujeres, a ver un grito a las mujeres, y donde están las chicas solteras, y a ver estos hombres, solteros, eso, hasta yo también levanto la mano, eso, vámonos, 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 ¡Echale José! ¡Que eso ya se ha ocurrido con vos! ¡Uy, guerrero! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hace toda una chica, se hace toda una pista! ¡No dame la bonita, no vaya perdadito! ¡Que ayuda por la sacó lo que se está por! ¡Uy, guerrero, no viene a batalla del revividor! ¡Sendencia Parrita ya ni la encontraba! ¡Pero vive aquí Los Ángeles! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Ey, guerrero! ¡Uy, ey, 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 ey! Y arriba Guerrero Y arriba Durango Y arriba Guandafuerto Y arriba las mujeres ¿Cuánto? 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 Eso compadre Y arriba Durango Eso Y dos ruidos Eso No te lo moví en la caderita Si no, comadres Eso es bueno para la salud No te lo moví en la caderita